Bueno, pues el día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, un proyecto, no sé si llamarlo piloto porque sería nuestro primer programa de podcast y tenemos un invitado especial, un gran amigo mío, David Arango, alias El Pirata. El Pirata, yes. El Pirata Arango. Hace ratito él subió un live, este, ahí por Facebook diciendo que venía para acá con nosotros, pero no tenía ni idea, ¿no? Él pensó que a lo mejor, pues venía ahí a moverle algo a la, le había comentado que ya habíamos comprado el equipo para el podcast, pero pues él pensó que a lo mejor venía algo a, algo relacionado a eso, pero en realidad viene a ser el primer entrevistado. Venía confundido. Saludos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando y efectivamente un placer estar aquí contigo Eli, compartir tu amistad y ahora compartir este proyecto. Está muy chido. Está chido, ¿no? La verdad, ahorita en el inicio hasta dije, oye, ¿y cómo se dice una introducción? ¿Cómo le hago? Los podcast llevan una introducción, ¿no? Y estuvimos platicando un poquito antes de, antes de empezar el programa, pero pues relacionado a otros temas, ¿no? Y le comentaba a David que, pues, miré en otro podcast de, de, de una persona que le decían, oye, es que cuando te voy a entre, cuando venimos a la entrevista contigo, pues, nunca platicas, ni nos saludas, ni hablas nada. Y él comentaba que lo hace así, que no hablan tanto de lo que van a hablar de la entrevista o no hablan tanto del tema, pues, para que sea algo, algo sorpresa, ¿no? Sorpresa. Pero la realidad, David, es que no sabemos ni de qué vamos a hablar, ¿no? Es sorpresa para mí también. No, pues, primero que nada, este, ¿quién es David o qué? ¿Quién es David Arango, el pirata? Bueno, eso es, eso es un poco complicado de contestar. David Arango, te voy a contestar primero quién es David Arango y luego quién es David Arango, el pirata. Ok. David Arango, pues, soy originario de Torreón, Coahuila. Por cierto, estamos en temporada de fútbol arriba del Santos. Espero que, que gane el campeonato. Ya cuando escuchen este podcast, espero que el Santos ya sea campeón. Este, soy de Torreón. Tengo 42 años. Este, me dedico desde hace más de 25 años a todo lo relacionado a la producción audiovisual y como músico. Empecé como músico, este, bajista, de profesión. Y de ahí, de la profesión de bajista, es como nace el, digamos, el personaje de David Arango, el pirata. Oye, y ahorita que dijiste ese personaje, ¿tú crees que sí sea un...? Yo, de hecho, te iba a comentar eso antes de la, de la entrevista. Dije, pues, como de qué podemos hablar. Y de hecho, estuve pensando en eso porque yo sí siento que es como un personaje. Te voy a decir por qué. Bueno, es lo que yo siento, ¿no? Ahorita tú nos vas a dar tu punto de vista. O sea, porque, pues, ya tenemos varios años de amistad. Entonces, no sé, yo te conozco como la persona, pues, calmada, ¿no? O sea, la que cotorrea y la que, pues, ahí en iglesia nos vemos y, y pues, es un cotorreo diferente, ¿no? Ajá. Entonces, yo siento que eres la persona como más paciente del mundo, como bien calmada. Él, él hace audio ahí donde, pues, donde yo toco también. Y para mí es como bien calmado. O sea, yo, yo, yo soy bien desesperado. O sea, yo, no sé, no, mi carácter es muy diferente. Pero cuando te miro tocando, por ejemplo, con, ahorita, pues, vamos a mencionar algunas personas con las que colaboras o has colaborado. Te miro que te vuelves a caer. Ya no estoy tan tranquilo. No, ya no estás tan tranquilo. Acá te veo bien loco, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay una, no sé, como que cuando te veo tocar, te, te, te transformas. Entonces, realmente, tú crees que, no que tú, no que tú inventes el personaje, sino que tú crees que ya cuando estás arriba tocando, te conviertes, te transformas. Sí, yo creo que, yo creo que sí hay algo de eso. Sería muy mentiroso en decir que, que, que no sucede eso. De, de que soy muy paciente, soy muy paciente. Me corre a tole por las venas. Este, no, no de que estés onso, sino que soy muy paciente. Muy paciente. Entonces, eso lo he aprendido con, con lo largo de los años. El, el hecho de que yo sea paciente con, con mi trabajo ahora de audio y video y toda esa producción audiovisual. Viene de que también he comprendido la parte de ser músico. Entonces, como he trabajado en, 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 en la música, eso me ha dado la ventaja ahora en producción audiovisual de saber las necesidades del músico a la hora que yo estoy haciendo audio. Entonces, eso me hace ser muy paciente con la gente. Porque yo también, yo, yo me imagino que en su momento he sido, digamos, muy exigente a la hora de pedir, oye, no me escucho bien esto, no me escucho bien aquello. Me puedes poner un cable, me puedes poner la bocina de este lado, etcétera. Entonces, a algunos les puede parecer enfadoso eso, pero es una necesidad del músico cuando va a tocar. Entonces, cuando me pasa eso, no me, no reacciono así como que, ay, qué enfadoso este cuate, me va a estar pidiendo más cosas, o etcétera. Sino que lo trato con paciencia y con un, con una disposición de servicio porque he estado del otro lado. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte, en cuestión del personaje, yo pienso que también es, es un poquito de, de sí personaje. Porque, primero, el, no es lo mismo estar en, detrás de, 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 de la gente haciendo audio, que estar enfrente de la gente ya dando la cara, ¿no? O sea, en el sonido, nadie te ve, nadie te pela, no existes. Bueno, existes cuando chilla un micrófono o cuando. O existes para el músico que ocupa algo. Exacto, ahí es cuando existe, existe uno. Y cuando eres músico, pues te conviertes, dependiendo del ambiente en el que estés. Si estás en un concierto, pues te conviertes en la, digamos, en, en, en la figura de, que, que a lo mejor alguien admira, ¿no? Este, me, me ha tocado y gracias a Dios que hay, hay gente, hay chavos que, que me han escrito y me dicen. Oye, pues, yo ahora toco el bajo porque te vi tocar y me inspiraste, etcétera. O sea, entonces está muy chido eso y parte de eso es, digamos, el personaje. O sea, es inevitable que te subas, el género que más he tocado es rock, que te subas y toques un rock con la paciencia que estoy en el audio, ¿no? O sea, tienes que deschongarte, o sea, y no nada más es por ser personaje, sino porque sientas la música. A mí me gusta sentirla y transmitir con el cuerpo también lo que estoy haciendo. Y yo creo que sí tiene un chorro que ver eso, ¿no? Como el, 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 el género que estás tocando. Yo también, pues, yo, yo, yo toco, yo empecé a tocar más por necesidad porque realmente en la iglesia donde yo iba cuando estaba chamaco, pues era, había necesidad, ¿no? Y empecé en la música, pero a mí lo que me gusta es como el rock pop, el rock alternativo y, pero se da mucho. Yo, yo de por sí no soy tan expresivo tocando, o sea, yo soy bien, no sé, bien tieso tocando. ¿No? Pero yo creo que es, si yo tocara el género que a mí me gusta, o, o, por ejemplo, si yo estuviera en una banda tal vez de rock alternativo, o, pues, chance y a, 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 a lo mejor habría algo que me expresara más. Sí, que me expresara más. Pues no es lo mismo tocar rock o lo que, o lo que a ti te gusta tocar a lo que a veces por necesidad tienes que tocar, ¿no? Y eso pasa muchas veces en, en las, en las iglesias, de que, o, yo me imagino que las personas como tú que a veces viven de la música, pues dices tú, híjole, me salió una chamba con tal artista, pero él toca cumbias, ¿no? Entonces es, es muy, sí, pues es muy diferente a, a, a tocar el género que a ti te gusta. Oye, y entonces, ahorita que mencionabas lo del personaje, ¿por qué, por qué el pirata? Yo escuché una vez la historia, cuando tú contaste la historia de cómo surgió el nombre, pero, pues a lo mejor muchos no saben realmente por qué el pirata, ¿no? Todos se van a, se van a imaginar una historia bien, bien pirata, ¿no? Sí, realmente es una, es una tontada, es una mensada de por qué salió lo de, lo del pirata, y es bien chistoso porque hay mucha gente que realmente no conoce mi nombre, no, no saben ni siquiera que me llamo David, o sea, me conocen por el pirata, y he ido, por ejemplo, a tocar a, 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 conciertos, iglesias, donde, donde me dicen, ay, ¿dónde está el pirata? ¿dónde está el pirata? Pero es porque no se sabe mi nombre, han escuchado el, el, el sobrenombre nada más. Resulta ser que en, en aquellos ayeres, hace muchos años, yo tengo un amigo que se llama Josué García, que ahora vive en España, este, él asistía a una, a, iba a una iglesia aquí en Playas de Tijuana, que se llama San Pablo, y no sé si te acuerdas, en, en aquellos entonces, había un grupo que se llamaba Alas de Águila, sí, ok, este, donde sale César Garza, dije su nombre para etiquetarlo y que pueda ver el podcast y que lo comparta, jajaja, sale César Garza, este, en, él estaba en eso, en, en, en ese grupo, y ellos hacían un congreso para adolescentes cada año, en diferentes ciudades, y lo hacían aquí en Tijuana y en San Pablo muy, pues cada año, entonces en ese año, este, Josué era líder de jóvenes y estaba organizando junto con ellos ese, ese, ese evento, y me dice, me, me, me escribió y me dice, oye, qué onda, vamos a tener el congreso, te invito, vente, yo en realidad en ese momento no era adolescente, pero como era muy amigo de él, pues me invitó, pues era joven y me dijo, pues cállate, no, ven, ven a, al congreso, entonces, pues yo fui, sin conocer a nadie, es, de hecho, pues no pagué el congreso ni nada, porque me invitó, este, entré a las sesiones, daban talleres, etcétera, entonces de repente, llega, yo estaba esperando la, la siguiente actividad, y sentado ahí en iglesia, y llegan unos, unos chavitos de, ellos si estaban adolescentes, y, y llegan y me dicen, oye, tú eres David Arango, pues en ese entonces no existía lo del pirata, tú eres David Arango, sí, me dice, es que nos dijeron que tú tocabas el bajo, le dije, ah, sí, pues toco en mi iglesia, y me dice, fíjate que va a haber un concurso de talentos, qué onda, nos acompañas, venimos de Ensenada, no traemos bajista, pero queremos concursar, y bla, bla, pues órale, qué van a tocar, y en aquel entonces andaba de moda la de como búfalo de Jesús Adrián Romero, pues todo el mundo se la sabía, porque todo el mundo la quería tocar. Hasta el rap, ¿no? Sí, 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 todo el mundo la quería tocar en esa iglesia, entonces les dije, órale, va, me aviento, nos fuimos a un piano que había arriba de esa iglesia, ahí la ensayamos como pudimos rápido, y nos subimos a tocar al concurso. Resulta que estando en el concurso, este, nos fue muy bien, y ganamos, ganamos el concurso, y me dice, me dice este, mi amigo Josué García al final, oye, venme, te quiero presentar a alguien. Yo había visto que cuando estábamos en el, en el concurso, uno de los jurados era Edgar Lira, entonces yo a Edgar Lira conocía su música, conocía así sus discos, etcétera, pero nunca había platicado con él, no lo conocía en persona, entonces al final del, del, del evento me habla y me dice, oye, oye, este, Edgar, te quiero presentar a este pirata, David Arango, entonces Edgar, ah, hola, mucho gusto, este, cómo estás, que no sé cuánto, te vi tocar, que no sé cuánto, ah, sí, no, pues felicidades, y pum, hasta ahí quedó la plática. Nos fuimos del congreso, y yo en ese entonces, yo trabajaba para una oficina que era un, eh, hacían como un directorio de negocios, y yo trabajaba como diseñador gráfico, en donde la, de la revista esa, del directorio, entonces estábamos en la, en oficina, era un cuartito, en donde nada más había dos escritorios, del, de mi jefe, y yo de, de ahí, este, como diseñador, entonces estaba yo bien engranado haciendo el trabajo, y yo me acuerdo que esa oficina tenía dos puertas, la que venía de la calle para entrar a la oficina, y una lateral que daba a la oficina de al lado, pero que siempre estaba cerrada porque era una oficina de otra cosa que yo no sabía, entonces, de repente veo que abren esa puerta, y mi sorpresa es que sale de la otra oficina, y entra la nuestra Edgar Lira, entonces me le quedo viendo, y me dice, hey, tú eres el que saludé en el concurso de allá de, de San Pablo, va, le digo, sí, y me dice, mira, qué te parece si te invito a Los Ángeles a tocar, no tengo bajista, y le dije, órale, va, se regresa a su oficina, me trae las notas, me las entrega, y me dice, este, aquí están las notas, bla, 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 nos vamos el sábado. Oye, pues es que antes no había, ah, déjate, mando un drive con las secuencias, o con la, no, no había eso, o sea, o con los cifrados, y, sí, descárgalas, y te mando las rolas, y todo eso, no, no, me trajo literal los, los discos físicos, y las notas en un, me acuerdo, en un sobre Manila, ahí venían las, como que él ya las tenía listas, porque como no tenía una banda fija, pues seguramente se las daba a quien le pedía ayuda siempre. Oye, para los morros de hoy que se quejan, ¿no? De eso. Sí, ya sé. Ay, es que no me la prendo, antes no había, no había que te mandaban la, ay, déjate, mando la secuencia, y ahí vienen tus guitarras, o tu bajo, para que te la prendas, sí, sí, teníamos que hacer tarea ahí, y ya, tal que me las da, y llega el famoso día, nos vamos el sábado a Los Ángeles, todos juntos, era mi primer viaje con él, este, y cuando estábamos ya en el concierto, él siempre tenía un bloque donde presentaba a la banda, pues ahí estábamos tocando, y me tocó a mí, ¿no? Y dice, y en el bajo, David Arango, el pirata, yo me quedé así como que, como que el pirata, pues bueno, hice ahí mis aracles, lo que me tocaba hacer, bla, 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 y así quedó. Me siguió invitando, me invitó a una segunda tocada, este, supuse que le, le gustó lo que hice, y me invitó a una segunda ocasión, a la siguiente semana, y este, igual, en el solo, David Arango, el pirata, ya, la tercera vez, ya no me pude aguantar las ganas, en el tercer concierto, terminando, le pregunté, oye, Edgar, ¿por qué me presentas como David Arango, el pirata? Y me, se queda y me dice, pues así te dice el no. Le dije, no. Me dice, pues, ¿te acuerdas cuando me presentó Josué García contigo en el congreso? Me dijo, te presento a este pirata, y yo me quedé así como que, oh, ok, ok. Y ya le tuve que explicar lo que pasa, es que en Tijuana, teníamos la moda de decirnos pirata, así como decimos, hey, compa, ¿cómo estás? O te presento a mi amigo, etcétera, y todos nos decíamos pirata, y se quedó, oh, ok. Y me dice, ¿te molesta? Digo, no, no me molesta. Y me siguió presentando así, al grado de que, pues, ya después de dos, tres años, ya no figuraba mi nombre, y era el pirata, y así vienen mis, en los discos donde he grabado a David Arango, el pirata. Entonces, no tiene mucha ciencia la historia, pero sí era una historia muy larga para que entendieran el contexto de hasta dónde llegó el nombre de David Arango. O sea, que literalmente, el que te bautizó fue Edgar Lira, pero por, a raíz del otro camarada que le dijo, ah, te presento. Que se le ocurrió presentarme de esa manera, y pues yo le agradezco, porque a mí me ha servido, de alguna manera, es más fácil que te identifiquen con un apodo, a que se aprendan tu nombre y apellido. Sí, ¿no? Y, pero, ¿está chido el pirata? Sí, no, no, a mí me gustó, y ya, pues, de cada quien depende si lo, lo utilizas o no lo utilizas, y actualmente, por ejemplo, mi, tengo un negocio que se llama Pirata Studio. Entonces, pues, de alguna manera, todo eso lo he llevado de la mano para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Oye, y, o sea, tú, tú iniciaste por, a tocar por necesidad, o porque sí te gustaba tocar algo. No, yo, de hecho, no fue ni por necesidad, ni por gusto. Lo que pasa es que, igual, me pasó lo mismo que a ti, que estando en la iglesia, yo, de chico, de morrillo, iba a la iglesia metodista, y, este, aquí en Tijuana, y, eh, me acuerdo que mis hermanos, que sus dos, tengo dos hermanos mayores, dos menores, pero los más grandes, estaban tocando en el grupo de la iglesia. Una, mi hermana cantaba, mi hermano tocaba la batería, y, pues, había otros chavos, este, amigos, que también tocaban ahí. Entonces, resulta que me dice mi hermano, oye, no hay bajista, aviéntate. Y ahí había un bajo en la iglesia, de, normal, cuatro cuerdas, no me acuerdo qué marca era, pero sí me acuerdo que no era una marca así, este, chacas, ni nada, o sea, un bajo normalito. Y le dije, pero no sé nada, carnal. Me dice, no, yo te enseño. Y le dije, órale. Y mi hermano, Daniel, me empezó a enseñar lo normal, dónde estaba ubicado Dora Mifasol. Yo no sabía de, de bajo nada, ni de piano, nada, por el estilo. Y, este, me enseñó Dora Mifasol, y eso es todo lo que me enseñó. Y me dijo, ahí te va la primera rola, pues, en ese entonces tocábamos rolas, pues, relativamente sencillas, ¿no? Tu nombre levantaré, pues, que están... Oye, pero, pero, a diferencia de ahorita, es lo mismo. Bueno, sí, ahora... Ahí sacaron unos memes ahí de la nueva canción de Miel San Marcos y... Ah, déjame aprendo el sol, la menor y el do y... Que tienen tres, cuatro notas, ¿no? Es lo mismo, nomás que ahora usan muchos rivers y delates y... Muchas guitarras eléctricas. Sí. No es lo mismo ahorita. Sí, pues, es lo mismo, pero, pero, pues, no estaban tan, tan complicadas, pues, para mí. Entonces, pues, empecé con eso y le empecé a agarrar el gusto. Entonces, yo malamente voy a decir esto, pero nunca he ido a clases de bajo. O sea, fui como a dos, tres clases que me sirvieron muchísimo, por cierto, con el maestro Martín Mancilla, un super bajista de aquí de Tijuana. Este, y también le mandamos saludos para etiquetarlo. Y este, y yo fui a dos, tres clases con él y me sirvieron muchísimo, pero realmente no tengo escuela para ser bajista, para ser músico. Entonces, ¿qué fue lo que hice? A mí me encantó el bajo, me enamoré del instrumento y me puse a practicar. No había YouTube, tantos videos de YouTube en ese... No había, no me acuerdo si había o no había, pero... No, YouTube apenas, yo creo que tiene unos... O sea, ya tiene más de diez años, creo yo, sí, más de diez años, pero... Pero no tiene veintitantos. Ajá, no, y aparte, ya que empezó así a... A darse la onda de los tutoriales. Ajá, sí, no, no, no tiene... Que te gustan unos ocho años. Ándale, entonces, como no había eso, pues, yo lo que hacía y yo creo que muchos músicos han hecho y lo siguen haciendo, Es que escuchaba, escuchaba rolas y trataba de imitar el bajo tal y cual salía, ¿no? Alguien a quien escuchaba un chorro era Emanuel Espinosa. O sea, pues, escuchaba mucha música cristiana, era el ambiente en donde siempre he estado. Entonces, pues, Emanuel Espinosa para mí era así como que, wow, sigue siendo, es un musicazo, un buen amigo. Ahora, gracias a Dios, puedo decir que es mi amigo también. Y este... Pero yo lo admiraba mucho y escuchaba todo lo que hacía y empezaba a tratar de hacerlo. Algunas cosas me salían, algunas no, porque no tenía la técnica para hacerlo ni el conocimiento. Pero así es como fui evolucionando con el conocimiento musical hasta que ya, ya más adelante te digo, pues, llegaron los videos y todo eso de... ¿Cómo se llama? Para instruirte a las músicas, tutoriales. Y ya la empecé a mover. Pero en realidad no fue ni necesidad de tocar, ni fue tan poco gusto. Fue una, más bien en la, en la, en la iglesia fue una invitación. Y ya más adelante me enamoré de eso y empecé a tocar en congresos y cosas así de la iglesia, pero... Oye, y por ejemplo, digo yo, pues yo, yo, yo toco, pero pues yo nunca he vivido de eso. Yo creo que tiene mucho que ver desde niño como te... No tanto el apoyo, ¿no? Bueno, sí tiene que ver el apoyo. Oye, hay algo que voy a quemar a mi hermana ahorita, ¿no? Pero yo cuando tenía, que eran unos catorce años, por ahí, quince. Yo dije que yo quería meterme en un conservatorio y estudiar música, ¿no? Pero, pues mi hermana ha sido como mi mamá, ¿no? Claro. Este, entonces ella me dijo, no, estás loco, tú no, tú vas a estudiar una carrera normal y vas a estudiar la prepa y que olvídate de eso y que cómo y que... Entonces, a mí me, no sé, yo cuando empecé a tocar la guitarra, pues para mí era como, este, pues ensayaba un chorro. Es más, yo creo que todo lo que ensayé de morro es lo que sé ahorita. O sea, no, yo creo que no he evolucionado más por lo mismo porque, no sé, a mí me dijeron así como, no, estás loco y que eso no hay. Y tienes que estudiar normal. Entonces, llegó un punto, pues, donde yo ya me enfoqué más en trabajar, en, en... No es, al final, fíjate, ni estudié una carrera. O sea, y lo comento porque, porque pasa, pasa en muchas familias. O sea, a veces le dicen al hijo, no, ¿sabes qué? Tú no puedes estudiar esto. Y digo, no estoy culpando a mi hermana, pues es una onda mía, una decisión mía. Pero al final no estudié una carrera, ni, ni, ni me metí a clases, ni a nada. Entonces, como que llegó un punto donde me enfoqué más en trabajar y en, y en, y en hacer algo de lana, ¿no? Digo, yo no estudié una carrera, entonces yo, a lo mejor a mí me hubiera gustado vivir de la música. O tal vez si hubiera, le hubiera echado ganas o me hubiera metido a cursos o a una onda así. Este, pues tal vez lo hubiera hecho, ¿no? Lo que pasa es que a mí como que me gustó más, ahora sí como dirían, ganar dinero, ¿no? Sí, sí. Eh, porque no, yo, o sea, a lo mejor es algo que tú puedes compartirnos ahorita. ¿Qué tan difícil es vivir de la música? Porque suena chilo que las giras, que el concierto, que... Yo a ti te conocí por cuando tocaste con, tocabas con Edgar Lira. Ajá. Porque a mí me gustaba mucho la música de él. A mí me gusta mucho, muchos dirán, ah, lo critican, que porque es un músico de cuatro notas y que... Pero a mí me gustan mucho sus letras, para mí se, para mí es un compositor muy bueno. Entonces a mí me gustaba un chorro esa música y ahí fue donde yo empecé a escuchar la música de Edgar Lira. O ahí te, me tocó verte en algunos conciertos o en videos de las giras que hacían. Y se ve bien chilo todo eso, ¿no? De tocar en un estadio, de tocar en un... Pero la neta, ¿qué tan difícil es ese rollo de vivir de la música? De la economía. Bueno, primero, este... Cuando yo empecé a tocar, pues obviamente lo hacía desinteresadamente, ¿no? O sea, nació como algo del corazón, que me gustó el bajo y todo eso. Pero cuando yo conozco ese ambiente de tocas y te pago, yo estaba en una edad en donde no me hacía falta mucho el dinero. Y no porque tuviera mucho dinero mi familia, sino porque pues era un... Pues vivía con mis papás, pues o sea, vivía con mis papás y no tenía una necesidad económica como para andarlo buscando en la música. Entonces, referente a lo primero que dijiste del apoyo, yo gracias a ellos sí tuve mucho apoyo para poder tocar. O sea, al grado de que respetaron mi decisión de salirme de la universidad para poder dedicarme a la música. Que no fue tan sencillo como que, ah, sí, mijo, sí, salte y ya, vete a tocar, ¿no? O sea, fue un proceso de concientización de parte de mis papás hacia mí de decirme, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer, no? Pues a mí me interesa seguir tocando, este, lo estoy haciendo también para Dios, etcétera. Pero me gustaría dedicarme a esto en un futuro. Y ahorita es el momento que se me está dando la oportunidad de darle. Porque llegó un punto en donde empecé a tocar con Edgar, en donde cada vez eran más fechas, y pues me exigía las fechas, el no ir a la escuela, porque pues era a veces irte en miércoles y regresar en lunes, pues ya no te tocaba nada de escuela, más que un día, dos días. Entonces llegó ese punto en donde yo tuve que decidir, o termino la escuela o me voy a tocar. Entonces hablé con ellos, me apoyaron muchísimo desde un inicio. Mis papás siempre me iban a, me acompañaban cuando eran aquí cerca, las tocadas, siempre iban, me llevaban, o iban y me acompañaban y me veían, etcétera. Inclusive un día me acuerdo que fueron hasta Phoenix para ver ese concierto, y ya de ahí ellos se fueron de vacaciones, este, y yo me quedé en gira todavía, ¿no? Entonces, pero luego conozco ese ambiente en donde tocas, te pago, y te digo, al principio no era una necesidad, pero te vas, obviamente vas creciendo y tus necesidades como ser humano, como hombre, también van creciendo económicamente, ¿no? O sea, te das cuenta que ahora te quieres comprar un carro, que te das cuenta que ahora quieres ahorrar para casarte, o tienes en planes tener una novia para poderte casar, y dices, pues lo que estoy ganando no me alcanza. O sea, entonces, es difícil, sí es difícil al principio, pero también depende de uno que tan, como en todo trabajo, qué tanto quieres crecer económicamente, ¿no? Y a mí en lo personal, pues sí me fue y me ha sido complicado, porque primero me quedé, y lo dije desde un inicio, no me siento orgulloso de eso, y sí, y este es un consejo que siempre doy, que me dicen, ¿qué consejo le dirías al músico que se quiere dedicar a eso? Prepárate. ¿Quieres dedicarte a la música? Prepárate. Está bien chido cuando aprendes, así como yo aprendí, y que gracias a Dios me fue llevando a diferentes lugares, pero te quedas en un estancamiento de conocimientos, en donde ya no creces más, y eso obviamente no te abre puertas más grandes para seguir creciendo en la industria musical. Y eso fue, honestamente, eso fue lo que a mí me pasó, gracias a Dios sigo tocando con mucha gente, nunca me le he creído que soy el mejor, siempre he visto que hay gente mejor que yo tocando el bajo, etcétera, pero económicamente he tenido mis problemas así complicados, pues hay veces, por ejemplo, sabemos que desde noviembre, más o menos hasta enero, febrero, o más bien hasta febrero, nadie quiere invertir en hacer conciertos, todo el mundo está pensando en los regalos de Navidad, en el Año Nuevo, que la cuesta de enero, etcétera, entonces no hay eventos, no hay conciertos, pues no hay dinero para el músico, entonces tienes que aprender a ir guardando tu dinero, etcétera, etcétera, y obviamente lo que yo tuve que hacer, y que lo aprendí, que tuve que expandir mis conocimientos, no solo a la música, sino al video, al diseño, etcétera, y eso es lo que ha hecho que yo pudo desarrollarme económicamente mejor. Sí, de hecho, hay cosas que uno lo percibe de fuera, ¿no? Digo, yo no, ahorita, pues gracias a Dios, tengo muchas broncas en el trabajo, ¿no? Como todo, ¿no? Pero tengo una estabilidad, entonces a veces digo, híjole, que hubiera pasado si yo me hubiera dedicado a la música, pero ahorita yo siento que tiene mucho que ver si eres músico de estudio, o si tocas en una banda, ¿no? Por ejemplo, están bandas, no sé, hablando en lo secular, ¿no? Que empezaron así en conciertitos, que se aventaron 15 años tocando en bares o en como Maná, un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor son músicos que para mí son virtuosos, pero al final en conjunto sacan un producto diferente, ¿no? Pero, digo, a mí me gusta Maná, pero a lo que me refiero es, esos vatos pegaron como banda, o sea, esos vatos pegaron como banda, así tenga un virtuosismo tal, un virtuosismo tal, pegaron como banda e hicieron lana como banda, y están los músicos que son como lo que decíamos de estudio, o sea, los que, no sé, a lo mejor tú no tocas en una banda, pero te invita a tal cantante de pronto, te invita a tal cantante de pronto acá, ahí a lo mejor es más inestable o es menos seguro, porque en una banda, pues ya sabes lo que vas a hacer casi en todo el año, ¿no? Claro. Pero por fuera yo me imagino que debe ser más complicado, ¿no? O sea, y lo que decías, ahorita o tienes que ser súper virtuoso, que tengas tu propio estudio y que pues ya la gente te busque por los trabajos que haces y que ahí mismo tú generes, o si no te quedas estancado, yo veo ahorita hay un chorro de músicos o vatos que están bien perros, o sea, que, pero porque estudian un chorro, ¿no? Claro. O sea, entonces como dices tú, es como una carrera, tú puedes estudiar medicina, pero si no eres buen, si no te especializas, o un ingeniero en sistemas, si no te especializas en algo, si no les metes más estudio, si no te actualizas, pues vas quedando... Llegas hasta cierto... Ajá, y yo creo que ya vas quedando, pues, relegado, ¿no? Ajá. Entonces, este... Sí, sí, ¿cómo te digo ahí? Te arrepientes a lo mejor de no haber estudiado una... ¿Qué estabas estudiando? Nada que ver, licenciatura en informática. Ajá, y tú te arrepientes de, de a lo mejor haberte salido de la... O que hubiera sido, que hubiera sido de ti si hubiera seguido en la carrera y no hubieras... No, si hubiera seguido en la carrera, no, yo creo que lo hubiera disfrutado también porque a mí lo que me atraía de la, de la informática es la tecnología. Pues yo, yo soy amante de la tecnología y pues ahora disfruto la tecnología en el ramo en el que estoy, ¿no? Con los aparatos musicales, los aparatos de video y todo eso. Y me encanta, este, todo lo que se está innovando, etcétera. Pero seguramente hubiera estado muy contento con el área de informática porque iba a ser más o menos el, el ramo de la tecnología. Pero, pero no, no me arrepiento. O sea, definitivamente no me arrepiento de haberme salido porque ya cuando, ahora sí que cuando regresas el, el cassette y empiezas a ver ciertas cosas que pasaron en tu vida, pues te das cuenta que, pues no hubieran sucedido si no te hubieras atrevido a salirte de la carrera. O sea, si yo no me hubiera atrevido a salirme de la carrera, seguramente, y, y, y no lo digo presumiendo, pero es la, es una realidad, seguramente no hubiera conocido más de 10 países, ¿no? O sea, no hubiera tenido esa oportunidad quizás de viajar y luego gratis menos. O sea, oye, ya sé, y digo, voy a decir algo que va a ser un dardo venenoso para tu esposa porque yo a veces he bromeado ahí con los muchachos de la iglesia, ¿no? O que están ahí, están hablando de la escuela y dicen, eh, ¿para qué estudian, hombre? Si de todas maneras pueden hacer dinero sin estudiar, ¿no? Y tu esposa, no, que no andes dando esos consejos y que, y después es muy de que, yo la he visto que es muy apasionada con, con el tema de que deben de estudiar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este, pero, digo, eh, es, es cierto eso. Yo, yo, por ejemplo, pues, no estudié y digo, tal vez si yo hubiera terminado la carrera que, yo siempre quise estudiar diseño y a mí me gusta mucho como la onda del arte y hablando en general, pues, como el diseño, a lo mejor la onda de los videos, la onda de la música, o sea, pues, es, es como la fotografía. Mi papá era fotógrafo. Entonces, a mí como que me gusta todo ese rollo lo que tiene que ver con la onda del arte. Y, y no me especialicé en nada. Yo quería estudiar diseño, eh, pero yo quería estudiar una carrera que se llama Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Bueno, ese tiempo nomás existía en el CETIS y era así de 70 mil pesos al semestre, más inscripciones. Ocupaba 100 mil pesos, ¿no? Casi, casi el semestre para, ni de broma. A lo mejor ahorita la puedo estudiar, pero siento que ya no... Como que ya no tengo, ya no encaja igual. Ya no, porque si lo estudio, eh, a lo mejor yo tengo una mente ya diferente, ¿no? Siento que digo, no, pues, mejor abro una, un negocio, busco un diseñador que sea bueno, busco este y, y como que ya piensas de manera distinta. Entonces, cuando vas a estudiar tu, tu, tu chip, es como, ah, voy a estudiar porque en esa carrera pagan bien. Claro. Pero a lo mejor, eh, en, si, eh, el hecho de yo no haber estudiado, eh, me orilló a trabajar con personas, empresarios, o, y anduve ahí de, de chalán, pues, o sea, de choferito, o sea, de chofer, eh, de mandadero, de, o a veces nomás haciendo compañía a personas, pero me tocó escucharlos platicar, me tocó escucharlos hablar de negocios, hablar. Entonces, eso te cambia un chorro la perspectiva. Claro. Volvemos a lo mismo, no estoy en contra del estudio, es muy bueno, pero como dices, a lo mejor si hubieras estudiado, tal vez estuvieras un trabajo estable ahorita, a lo mejor no hubieras viajado, a lo mejor no te hubiera tocado andar de gira, a lo mejor no te hubiera, entonces yo, yo siento que todos son facetas de la vida, o sea, es como, eh, lo que te toca vivir, o lo que decidiste vivir, es lo que tú decidiste cómo disfrutarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor uno dice, ah, es que si yo hubiera hecho esto, pero pues no sabes qué hubiera pasado, o sea, en realidad no sabes qué giro hubiera dado tu vida. No, y seguramente yo, yo estoy convencido que, que hubiera sido muy feliz también, o sea, porque soy muy feliz, a pesar de que, de todo lo que he dicho, que, que ha sido complicado el camino, etcétera, económico, y de, de, de echarle ganas, y todo eso, pues seguramente en la otra faceta, pues iba a tener mis momentos también, de, de rachas, y de, diversión, de diversión, etcétera, de en otro sentido, y como dices tú, a lo mejor tener desde antes una mejor, una estabilidad, etcétera, pero seguramente lo hubiera disfrutado, pero referente al estudio, a mí, yo también soy, ahora, pues ya con el pasar de los años, y las canas que me cargo, pues soy muy del pensamiento de mi esposa, de, 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 de echarle ganas al estudio, inclusive lo practicamos con mis hijas, ¿no? O sea, tengo, tengo dos, dos hijas ya grandes, universitarias, y, y les digo, primero está la carrera, o sea, pero yo también estoy abierto por la experiencia que yo viví, que si un día una de mis hijas llega y me dice, ¿sabes qué? Mi perspectiva de vida cambió, voy a dejar la escuela, y me voy a dedicar a esto, voy a pelear por esto, yo soy de la idea, es tu pasión, lo tienes bien planeado, dale, entonces les digo, primero es la escuela, pero, por mi experiencia, yo siempre he estado abierto a que un día llegan, no sé si algún día van a llegar así, pero, pero estoy abierto a que si un día llegan y me dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar la escuela y me quiero dedicar a, no sé, a otra cosa, yo no tengo problema, mientras tanto, mientras que ellas sepan que es su pasión y que le van a tirar con todo, o sea, porque, pues no nomás es dejar la escuela, nomás porque se te ocurrió hacer algo, pues, entonces, mientras sea con ese propósito, yo no tengo ningún problema y mi experiencia fue buena, por eso no me arrepiento de no haber estudiado, porque se convirtió en mi pasión la música y hasta el momento, aunque me vaya mal, ahí le voy rasgando hasta que se pueda. Y luego, también, yo creo que es muy diferente el, cómo elegías una carrera antes, ¿no? Antes estabas limitado a que, ah, vas a estudiar contabilidad, administración de empresas, medicina, ingeniero, arquitecto. Y ya. Y era así como que no había tantas, ahorita en el estudio hay un chorro ramificaciones, o sea, ahorita puedes estudiar muchísimas cosas, hay cosas que yo ni sabía que existían, o sea, en mi época, bueno, y eso que no hace mucho, hay muchas carreras que antes no, no, no habían, pues, y, y yo siento que la manera de la, la educación va evolucionando, entonces, ahorita tienes más posibilidades de hacer cosas diferentes que te generan lana. Claro. Por ejemplo, la onda de los videos, la onda de, pues, todo este rollo de YouTube, la onda de, pues, las redes sociales, o sea, hay muchas maneras en que puedes monetizar, pero, como dices, siempre tienes que ser bueno en lo que vas a hacer. O al menos dices, bueno, me gusta hacerlo, buscas la forma de ir mejorando para, para poder a lo mejor vivir de eso. Entonces, sí, pues, es, 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 es muy diferente, yo creo que los tiempos de, de antes a ahorita cómo está la onda de los, de los trabajos o los ingresos. Oye, este, pues, ahorita ya más o menos hablaste de eso, ahorita estás, estás casado, tienes dos hijas, ya miré por ahí una publicación tuya de que, creo que hoy, 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 hace cuántos años era tu primer día de novios, o no sé. Ah, sí, esa, esa foto fue del dos mil diez, esa foto fue del dos mil diez, entonces, ahí, eh, subí una fotografía con, que ahora es mi esposa, donde, este era nuestro primer día de novios, un veintiocho, ¿de qué estamos? De mayo del dos mil diez, y este. En un concierto. Fue en un concierto, Emanuel, lo que pasa es que, ya que tocaste el tema, no tiene que ver con la música, pero, ese, esa foto es especial, porque, yo, cuando, desde que la conocí, fue así como que flechazo machín, y yo dije, ella va a ser mi esposa, así, yo estaba segurísimo desde que la conocí. Entonces, un día antes de ese concierto de Emanuel, yo ya la había invitado al concierto de Emanuel, y me dijo que sí, que íbamos, pero pues, éramos de amigos, ¿no? Entonces, este, íbamos a ir de amigos, entonces le dije, órale, pues, un día antes del concierto, una noche antes, me acompañó ella al SECUT, al Centro Cultural de aquí de Tijuana, en donde había el estreno de una película que se llama Yanshe, que es un proyecto de cine de aquí de Tijuana, en donde a mí me invitaron a colaborar en la música. Mezclé la música, mezclé toda la película, y aparte compuse algunos arreglos musicales para esa película. Entonces, pues, me invitaron al estreno, obviamente invité a mi novia, y me acuerdo que me acompañó mi hermano y su esposa al estreno. Cuando salimos de la película, este, fuimos al estacionamiento ya para irnos y se nos descompuso el carro. No agarró. Qué raro de ti. Sí, qué raro en mí. No, y la batería. Sí, la batería, sí. Ah, por cierto. Sí, cuando andan con David, siempre procuren tener cables de... Un booster de batería. Un booster o algo, un jumper para arrancar, porque... Soy especialista en echarme las baterías, no sé por qué, pero ese día igual, no quiso agarrar, y mi hermano ya dijo, no, ¿sabes qué? Déjamelo a mi papá, que venga y bla, bla, bla. En lo que esperábamos a mi papá, yo pensé, así me cayó el flash en mi mente, dije, mañana, concierto de Manuel, yo no voy a ir de amigo, yo quiero ir de novio al concierto de... Para cantarle al oído una cancioncita. Sí, va a estar bien romántica esa onda. Entonces, la alejé de ahí de cuando estábamos con mis hermanos, o sea, y en el estacionamiento del Secur, dije, ¿esa hora o nunca? Porque ya mañana ya no la voy a ver en la mañana. Entonces, ahí me le lancé y le dije, oye, así, 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 ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Pues, no se resistió. Así que me dicen, pero tú te le fuiste como gordito en tobogán. Sí, 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 me fui como gordito en tobogán, y órale, me dijo, sí, que sí, claro que sí, bla, bla, bla. Y listo. Entonces, estuvo chido, porque al día siguiente tuvimos nuestro primer día de novios en el concierto de Manuel, bien romanticones. Ya sé. Oye, y como dicen por ahí, felizmente casado. Felizmente casado. Nada, está bien, bien chido mi esposa. Estamos bien contentos. Como en todo matrimonio, supongo, este, altibajos. En el primer año, la verdad es que ella lo sabe y lo he platicado con amigos que a veces me piden consejos de que se quieren casar y todo eso. El primer año, al menos para mí, esa es mi experiencia, fue un ajuste bien criminal. O sea, criminal, o sea, criminal, criminal. A lo mejor, a lo mejor tiene que ver mucho con la personalidad mía y la de ella. Somos así, agua y aceite. Machín. Bueno, yo soy el aceite. Este, pero, pero nos costó mucho, mucho, mucho trabajo adaptarnos. Y ella, ella, sobre todo a mí, yo batallaba con muchas cosas porque ella ya traía su historial de vivir sola, de independencia. Y yo nunca salí de mi casa. O sea, yo hasta que me casé, me fui de la casa de mis papás, ¿no? Viví temporadas fuera de mi casa por la música, me fui a Durango meses, etcétera. Era como, yo me imaginé que casi lo mismo, ¿no? Sí, 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 pues era como si me fuera de vacaciones y al final de cuentas regresaba a la casa de mis papás. Entonces, cuando yo me caso, este, pues ella ya tenía bien definidas obligaciones bien sencillas, ¿no? O sea, como, como si faltaba el garrafón. Sí, faltaba el garrafón de agua, o sea, a ella no le faltaba porque sabía que se estaba acabando y iba por otro. Y a mí no, como yo no estaba al pendiente de esas cosas en mi casa, cuando me casé, ni cuenta me daba cuando sacaba el garrafón de agua y, no, pues es que no trajiste el agua, y yo, híjole, así como, sí, cierto, y cosas así, pues bien, bien tontas, pero a mí me costó mucho trabajo, pero después de que superamos el primer año, pura diversión. Pura diversión. Y ella nunca te, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, una vez mire un video tuyo y no éramos ni amigos, se me hace, porque, pues ya, yo te conocía ya en la iglesia. Pero nunca se me va a olvidar, porque yo sí miré ese video. Ajá. Parecía así como una, una carta de suicidio casi, no, así, un video de despedida, así, nada, es broma, es broma, no, no se iba a suicidar. Pero me acuerdo que era como que lo grabaste en la noche y tenías la cámara así enfrente y te aventaste un rollo acá, pues, de la vida, de, de todo, y al último concluiste como diciendo, pues, me vi en la necesidad de conseguir trabajo. Ajá. Y nunca se me va a olvidar ese, y miré todo el video, o sea, y este, y siempre se me quedó bien grabado eso, de que mencionabas eso, de que, pues, ya estabas en, en la necesidad de, de salirme a la música. No me acuerdo si estabas casado, o, o, y yo a haber sido en el primer año, o no sé, no sé cuánto tiempo tenías de casado ahí, pero, ella nunca te, te dijo así como, ay, ya busco un trabajo, ya no te dediques a la música, o, o, nunca le ha dado por ahí. Fíjate que no, gracias a Dios no, este, siempre me ha apoyado mucho en, en lo que yo hago. Ese video, hasta el día de hoy lo sigo viendo, o sea, cada vez que me acuerdo, lo sigo viendo porque, porque me sirve de motivación del, para, para seguir adelante. La neta es que, y sí, efectivamente fue en el primer, yo no me acordaba ahorita. Sí me acuerdo, pero fue. Yo tengo una memoria muy buena. Pero fue efectivamente en ese primer año, que, pues, obviamente mi situación económica también cambió, o sea, yo ya sabía que me enfrentaba a un matrimonio, a rentar una casa, a tener gastos independientes, y, etcétera, y, 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 y yo ya sabía eso, iba consciente, pero pues obviamente no fue tan fácil como yo pensé que iba a ser. Entonces, eh, cuando dije eso, que me di en la necesidad de conseguir un trabajo, es porque ya de plano, no, pues no me estaba alcanzando con lo de la música. Entonces, me acuerdo que, que ese día, al siguiente día yo tenía una entrevista de, de trabajo en, como en un tipo call center, que por cierto, hay muchísimos aquí en Tijuana, ¿no? Y, está súper bien, los, los que se dedican a, a trabajar en call center. Es, y uno les traje en eso y es bien matado. Bueno, no es matado, sino uno que está acostumbrado a andar en la calle, ajá, no tener horarios, es un, siento que es una presión así, acabas afónico, tanto estar hablando. Sí, 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 o sea, es como que, para los que estamos acostumbrados, como dices, andar en la calle y tener trato con gente diferente, todo eso, o sea, llegar a un lugar así es, te cortan las alas de lo que andas haciendo, pues. antes de que, antes de que se me olvida que me acordé, una vez le platiqué esa, una anécdota a Dafne, porque yo trabajé en un call center que era para Telcel, y este, y yo siento que ahí hacía lo que más detesto yo mismo, pues, o sea, a mí a veces me marquen y me marquen, que cámbiate compañía y que no sé qué, y en ese tiempo, pues, yo, la campaña en la que yo estaba era como de ofrecerle líneas adicionales y eso, que eso no, no era tan enfadoso, como, pero nunca se me olvida que una vez un vato dijo, oye, me dijo el vato, este, ya que le aventé todo el speech, me dijo, como me dijo, no, no te da vergüenza, me dijo el vato, que si no me da vergüenza, o que si, así como que si no me sentía mal en tener un trabajo tan, pues, o sea, tan, no sé si humillante, o lo, el caso es que el vato, en pocas palabras, me dijo que si no me sentía frustrado, de, de tener un trabajo donde estoy metido casi todo el día ahí hablando, y, neta vato, el vato me dijo tantas ondas de eso, y, 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 y lo chistoso era que el vato estaba diciendo lo que yo sentía, y dije, no, no, dije, esta onda no, no puedo estar aquí, y eso me motivó a salirme, o sea, y dure, no dure mucho tiempo ahí, pero nunca se me va a olvidar, porque el vato dijo, si, oye, no te sientes acá, un cliente, o sea, al que le estaba hablando, no te sientes mal, por, por el miserable, no, así como casi, casi me dijo esa vida miserable atrás, hablando, molestando a la gente, sí, y me, me salí, pero bueno, eso nunca se me va a olvidar, algo que me motivó a salirme de ahí, sí, no, y es que, digo, cualquier, suena trillada la frase, pero pues cualquier trabajo es honrado, y se respeta, sí, sí, y está súper bien, pero, pero es, es eso, de que tú estás acostumbrado a venir a hacer, a, a manejar tus horarios, y, y el de amarrarte, pues es eso, y no nada más me ha pasado con esa, porque por cierto, fui a la entrevista, y no me dieron el trabajo, pero esa, esa es a donde quiero llevar la plática, no me dieron ese trabajo, entonces, así como esa ocasión, también me ha ocurrido que tuve hasta un negocio de ropa, o sea, en, en el intento de, 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 de salvar la economía, del emprendimiento, del emprendimiento, me aventé, este, a poner un, un negocio de ropa, y era, era mío, porque mi esposa, en ese, en ese momento trabajaba, tenía su trabajo, este, y, y yo me aventé con la tienda de ropa, y era bien chistoso, porque, pues yo era, al principio empecé con ropa, se llamaba las chimistretas de David, y al principio era ropa de hombre, entonces, primero me di cuenta, en los primeros meses, que los hombres, no somos buenos, para ir a una tienda, a comprar ropa, regularmente, bueno, ahora, o te lo compras por internet, o tu esposa, te lo compra, y te diga, ay, te traje una playerita, te traje esto, pero somos muy malos, para ir a comprar ropa, entonces, me di cuenta, que no era por ahí, el giro de la tienda, lo cambié, y empecé a meter ropa de mujer, y ahí es donde dije, oh, aquí está el negocio, empezaron a llegar, estaban en la tienda, en medio de una colonia, de aquí de Tijuana, en Otay, y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, pero, pues de repente, me di cuenta, que estaba igual, estaba atrás de un escritorio, de un mostrador, porque yo la atendía personalmente, no tenía, no había empleados, ni nada, o sea, yo era, era mía, y sí, me llevaba muy bien, con las clientes, no llegaban, pero me di cuenta, que por ejemplo, estaba en el mostrador, todo el día, a veces perdía mucho tiempo, nomás viendo a la puerta, a ver quién entraba, sí, a ver quién entraba, y luego ya cuando entraban, pues ya, como era una colonia, pues ya hasta me desconocía, ¿no? Ay, este, esto es medida, no sé qué, ¿verdad? Ahora traje esto nuevo, y no sé qué, bueno, qué chido, sí, sí, verdad, entonces, ahorita, mani, se la traigo, estaba chido, porque pude relacionarme con gente, y todo eso, pero, ¿qué pasó con la tienda? Un día, yo vivía en frente de la tienda, en la calle, en frente, me tocaron, y era la policía, que eran como las 3 de la mañana, me tocaron, y vi patrullas, en frente, que eran el local, y yo nomás dije, antes de que me dejara algo el policía, nomás me quedé, ya me la robaron, y este, y sí, efectivamente, me dijo, David, ¿usted es el dueño del local de enfrente? Sí, ah, ok, es un reporte, porque nos hablaron, ahí voy, me vaciaron la tienda, completita, no, no me dejaron nada, la tenía adornada muy bonito, así como estilo musical, que es lo que a mí me gustaba, tenía discos, este, en las paredes, y una televisión, donde tenía videos musicales, todo el día, etcétera, entonces, pues tenía, al final de cuentas, tenía el concepto, de lo que es mi sueño, la música, pero, pues me la dejaron pelona, o sea, nomás se quedaron las paredes vacías, y todo, y se llevaron un buen dinero ahí, no, pero, la onda con esta historia, es que, traté de emprender varias cosas, y siempre, Dios me dijo, por ahí no es, o sea, yo entendí eso, cuando me robaron la tienda, también fue como un llamado de atención, de, hey, no, no te quiero atrás de un mostrador, ese no es tu lugar, y entonces, eso fue lo que me fue llevando, a motivarme, por eso, que dices que te sirve de motivación, cuando te dicen ese tipo de cosas, como la que te dijeron en el call center, o sea, eso, te hizo reaccionar, y te hizo, ir por mejores cosas, así que por ahí, por ahí no va, es que, yo, todos, todos aprendizajes, la verdad, todos aprendizajes, oye, este, fíjate que yo tenía, así de, híjole, como le voy a llamar, como le voy a llamar al podcast, no, y como, este, pues, ya saben los que, los que van a estar viendo este video, pues, lo están viendo desde mi canal, pero, yo dije, ah, qué chilo tener un podcast, donde, que se llame, acá entre nos, ajá, porque yo sí, dije, y está bien chilo, cuando llegue a la parte, y donde diga, a ver, la neta, David, acá entre nos, volviendo al tema musical, acá entre nos, ahí chale, si quieres decir nombre, o si no te afecta eso, o si no quieres decir nombre, a lo mejor puedes contar una anécdota relacionado a esa persona, y ya me puse nervioso, nadie va a saber, nadie va a saber, a menos que quieras decir el nombre, ok, de los vatos, o los, los vatos, no hay ni igualado, de los cantantes, o los músicos, porque puede incluir, a lo mejor, incluir a lo mejor, no precisamente el cantante, a lo mejor un compañero músico, sí, 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 quién es, y si no quieres decir quién es, o quién es, y por qué, alguien que te ha caído bien gordo, cuando has tenido que chambear con ellos, y que tocaste, y todo, pero que te fuiste a tu casa, o se acabó el DVD, o lo que tú quieras, y que digas, no manches, este vato que he pasado de lanza, ¿no? Porque me imagino que, así como hay gente, que te ha caído bien, en el medio de, ahí de la música, yo digo que hay gente, que digas, que dices tú, yo lo tenía en un concepto así, y ahora que me tocó conocerlo, dices, no manches, este vato, sí hay uno, nada que ver con lo que, sí hay uno, mira, la neta sí voy a omitir el nombre, porque no, invítelo, a ver si le tino yo, ándale, porque no, 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 no es ético, no es ético, pero, pero sí, definitivamente, sí pasó eso, justamente, de que, se me, lo único que puedo decir rescatable, es que volví a trabajar con él, y cambió, cambió sus modos, y eso, eso para mí fue, muy bien, ya no, ya no lo seguí como antes, de todos modos, pero, por ejemplo, trabajé con él, en una, en una producción, es cantante, pero fue en un, en un concierto, donde a mí me tocó estar en la producción, y no, o sea, tenía unas actitudes muy fáciles, tampoco voy a decir que es la, la, fue la peor persona del mundo, ¿no? pero cuando tú llegas con una imagen, de una persona, que, que idealizas, que te gusta su música, que te gusta el concepto de vida, que muestra, las letras de sus canciones, etcétera, y tú llegas bien emocionado, a, a querer este, pues trabajar con, con esa persona, que no era su trabajador, yo, pero, pues fui parte, del, del staff en ese, en ese día, y, y darte cuenta que, que traía unas exigencias, exigencias así, como que fuera, sí, de diva, fuera de base, en donde se enojaba, porque no había esto, porque no había aquello, y si no me lo pones, no salgo, y cosas así, te quedas como que, pues de qué se trata esto, o qué onda con este vato, ¿no? Entonces, no, no creo que le vayan a atinar, quién es, porque seguramente hay muchos, pero, pero sí, sí me, sí me he topado con gente, que, que, que sí te desilusiona, pero me sirve, porque, para no, para no ser igual, con la gente, estar del, estar del otro lado, ¿no? Sí, 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 estar del otro lado, y, bueno, a lo mejor en este sí vas a, o, o a lo mejor, ¿Quién es lo contrario? ¿Qué dices tú? A lo mejor tenía una perspectiva diferente, y cuando trabajé con él, o empecé a trabajar con él, dices, ah, este vato, yo creí que nada, o sea, que era diferente, ajá, o sea, por lo contrario, me refiero a buena onda, o a, pues, mira, yo, o sea, he trabajado con, con mucha gente, este, pero, todos tienen, todos tienen su, todos, hasta del que voy a hablar, tiene su lado bueno, y su lado malo, ¿no? O sea, eh, así como uno también tiene sus defectos, yo también tengo mis defectos, seguramente esa persona va a decir, ah, él también puede decir mis defectos, pero alguien así, del que yo aprendí muchísimo, en, en esta, en la carrera musical, fue de Edgar, Edgar Lira, neta, mis respetos para Edgar, porque es, aprendí mucho disciplina con él, aprendí mucho dedicación, que, que él le pone a la, a, a su, a su profesión, a la, a su ministerio, este, es un cuate que lee muchísimo, que se, que cultiva su mente machín para, y, y lo ves reflejado en sus letras, o sea, entonces, yo de él, la verdad, he aprendido de todos, pero, mayormente, lo que yo puedo hacer de mi carrera, es, este, por, por, por las cosas que aprendí de él, la verdad, es una persona que admiro mucho a Edgar, aparte de que, pues, es mi compa y todo lo que tú quieras, pero, en, en cuestión de, de, de trabajo, yo admiro mucho su trabajo. Oye, hablando, hablando de, lo de Edgar Lira, ¿no? Se aventaron un chorro de giras, ¿cuántos años tocaste, gobernador? Me aventé, diez años seguidos. Diez años, seguidos. Yo tenía todo, yo me acuerdo que tenía todos los discos de él, y, y luego, bien chistoso, porque sacaba la versión estudio, y luego, una versión en vivo, y luego sacaba una versión estudio, y una en vivo, y luego, y luego, después de las versiones que sacaba, sí, sacaba una gira, y sacaba las mismas, pero en vivo. El remix. El remix acá en vivo. Oye, pero fíjate que, yo creo que para los que te conocen, o los, o los que conocen Edgar Lira, y ese rollo, tú una vez me contaste esa historia, pero yo nunca había sabido el porqué, y yo siento que, y yo por más que busqué, a lo mejor en esos tiempos, no había tanto las redes sociales, por más que busqué y todo, Edgar Lira, en ningún momento, explicó, lo que pasó en una de las giras, que yo creo yo, que era en el acceso, ¿cómo se llamaba? Entrada doble. Entrada doble, ¿no? Una gira que hicieron por Colombia, y no sé. Ah, ok, sí, sí, entrada doble. Había un guitarrista, en el que le decían Chihuahua, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Paulino. Paulino, ándale. Yo me acuerdo que cuando estaba Morro, se hizo un chorro de mitos, y yo sé que a lo mejor ya has contado esa historia, o no, o a lo mejor se la has contado personalmente a algunos amigos y eso, pero siempre existió el, el, como la duda o, porque él murió en, en, en una gira. Un accidente. Entonces, pero muchos nos quedamos como, pero ¿cómo se murió? Porque yo por más que busqué en ese tiempo, pues nunca salió información realmente, o que, o una rueda de prensa, donde el Edgar le explicara que, todo el mundo supo que se murió, mientras estaban de gira, pero, o que en un accidente, y otros que le pasó, no sé qué, tú estabas ahí, ¿no? Obviamente tú estabas ahí. sí, sí. ¿Qué fue lo que realmente, esa, este pedacito, yo creo que hasta voy a hacer un clip aparte del podcast, para ponerlo, porque esa historia, neta, yo creo que muchísima gente, la historia que nadie ha contado. Sí, ajándale, la historia que nadie ha contado. Yo estoy seguro que muchísimos, de los que poseían la trayectoria, o que te conocen o algo, realmente no saben. que hasta, que cabe mencionar, que hasta el día de hoy, me llegan correos, preguntando. De gente que no conozco obviamente, y que conocen el trabajo de la banda, preguntándome eso. Es que nunca, nunca hubo, ¿cómo se dice? Información de eso. O sea, todo el mundo supo que se murió, y algunos que, ay, que en un accidente, pero, accidente de qué, o qué, que no, que no tiene ciencia, ni misterio, o sea, pero simplemente, yo creo que no estaban abiertas, tanto, la, la, las redes, o la comunicación, como para enterarse, de muchos detalles, de, de, de eso. De hecho, veníamos de, te cuento rápido la historia, andábamos efectivamente, gira, de Colombia, nos fuimos a, a Estados Unidos, y de ahí de, si mal no recuerdo, era de, de, de New York, íbamos, fuimos a Canadá, tocamos en Canadá, y regresamos a Estados Unidos, y teníamos una, una tocada, viajamos toda la noche, y a la ciudad que íbamos a llegar, en Estados Unidos, íbamos a tocar esa noche, entonces, eh, me acuerdo que veníamos todos dormidos, como siempre, por, veníamos cansados de tocar, y todo el rollo, veníamos todos dormidos en la camioneta, y de repente, sentimos un movimiento así, de la nada, de la camioneta, brusco, es un golpe, panel, sí, veníamos en una panel, y, este, un, un golpe duro, etcétera, no voy a ser explícito, porque, pues, no, no tiene caso, ni, ni, ni sería falta de respeto, estar contando detalles, pero, sentimos un golpe muy duro, y, y fue el accidente que tuvimos, ¿no? O sea, se perdió el control de la camioneta, por una curva que, que había muy, muy pronunciada, y que había llovido, estaba mojado, y, y que después nos enteramos, por cierto, que nos, nos comentaron gente de allá, o las autoridades, no me acuerdo que nos dijo, que en esa curva, ha habido muchos accidentes, o sea, como que es una curva, famosa por eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, de alguna manera, ahora entendemos que, pues, la, siempre es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios permitió que nos estampáramos también nosotros ahí, y, y en ese accidente, pues, Paulino perdió la vida, varios, este, salimos, este, lesionados también, algunos, este, creo que hubo uno, el manager que traíamos en, en ese entonces, se lastimó mucho la espalda, lo tuvieron que atender, el baterista también estaba, creo que fue del cuello, yo no sabía que estaba lastimado, me dolía algo, Edgar y yo fuimos los que, como que salimos más libres de golpes y todo eso, pero a mí me dolía el cuerpo, pues, me dijeron que a lo mejor era lo, el puro impacto, ¿no? Ah, o la tensión. la tensión del, del movimiento, y de la, de todo lo que pasamos, pero cuando pasó eso, haz de cuenta que por lo mismo de que no había tantos medios de comunicación, y nosotros no teníamos tanto contacto con, en el celular como ahora con la familia, la gente se enteró rapidísimo de, de, de que alguien murió en ese accidente, se regó la noticia, sí, pero se regó sin detalles, como dices tú, entonces llegó el punto en que tuvimos que hablar rápido en nuestras casas, porque nuestros familiares también se enteraron, entonces, la, el problema fue que no sabían quién había muerto, entonces, pues, el, los papás del baterista estaban preocupados, mis papás estaban preocupados, porque no sabían a quién le había tocado, entonces, este, para no hacerte la más larga, cada quien habló a su casa, y ya más o menos, pues, se puso ahí tranquilidad en las demás familias, y esa noche que teníamos concierto, nos encerramos en el cuarto del hotel, este, y Edgar fue así, nos hizo la pregunta directo, a ver chavos, esta onda, se puso heavy, no, con esto, o sea, no es cualquier cosa, este, ya no tenemos un elemento, te, y así como este accidente, quizás no suceda más adelante otro, porque estamos expuestos a andar en carretera, en avión, etcétera, y yo les quiero preguntar, si esto no ha movido su corazón, y, y le paramos, y todos dijimos, le damos, seguimos, fuimos a tocar ese concierto, tocamos nada más dos, tres canciones, la gente se enteró de lo que había pasado, y, y, o sea, que se tocaron, tocamos, pero fue como que, fue como una presentación, digamos, de cortesía, por, gracias por haber venido al concierto, pero no estamos bien para estar tocando, pero, o sea, les dieron la, por la opción de sí, y no, sí, claro, sí, 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 y, y ya, terminamos, y ahí paramos varios meses de tocar, pero, en resumidas cuentas, esa fue la historia, pues, ya cada quien regresó a, a, a su casa, este, y obviamente yo, nunca se me va a olvidar esa imagen, llegué al aeropuerto de San Diego, y, y estaban mis papás, lo que nunca, no, pues, siempre me esperaban ahí de pasadita en el carro, sí, sí, como voy a dar vueltas, pues, no, no voy a gastar en el estacionamiento, voy a dar vueltas, y ya que vayas a salir, ahí te veo afuera, sí, 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 entonces me acuerdo, tengo la imagen de que mis papás estaban al final de la escalera eléctrica, y bajando, y, pues, obviamente estaban llorando de verme, y me abrazaron, y, y ya, no, lo demás es historia, que, por cierto, después, esa también, esa historia tampoco nadie se la sabe, que es parte de, yo llegué a mi casa, pues, todavía vivía con mis papás, y, y en la noche, yo tenía una, esa primera noche que pasé en mi casa, tenía, me empezó una molestia muy grande en el hombro, entonces, en la mañana, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? amanecí así, adolorido, me duele, no puedo mover el brazo, y me dice, pues, vámonos al hospital, vente, entonces, me llevó al hospital, y resulta que, que, pues, ya habían pasado como cuatro días del accidente, yo creo, tres o cuatro días, desde el día del accidente, yo traía el hombro zafado, fuera del lugar, se te dislocó, se me dislocó, y así fui a tocar, y así, viajé, y llegué a mi casa, y dormí, y todo el rollo, y así lo traía, y yo no sabía, entonces, este, pues, ya me sacaron radiografía, y me dijeron, lo más seguro es que te va a tocar cirugía, entonces, vete a tu casa, me vendaron así, literal, me, me inmovilizaron, me dijeron, vete a tu casa, y vente mañana al hospital, y, te vamos a hacer otra radiografía, te vamos a volver a checar, y ya decidimos, que hacemos, órale pues, me fui a mi casa, y, esa, ya me tocó hora de dormir otra vez, en ese día, y me acuerdo muy bien que estaba acostado, y en la madrugada, no recuerdo la hora, pero sí recuerdo que era madrugada, de repente, abro los ojos, me desperté de la nada, y, yo estaba así, todo vendado, no podía mover el brazo, entonces, me despierto en la madrugada, y resulta que tengo el brazo hacia arriba, la gana babiado, no así, sí, sí, o sea, estaba súper dormido, pero lo extraordinario, es que las vendas, estaban por ningún lado, y yo estaba con el brazo hacia arriba, y me quedé, o sea, estaba así, no lo quiero mover, porque me va a doler, y entonces, pero no me explicaba, cómo había llegado mi brazo aquí, entonces dije, pues ni modo, ni modo, que le hable a mi mamá, a esta hora, dije, pues lo voy a empezar, y empecé así, y sí, sí, senté un dolor muscular, pero no tanto dolor, y pues, otra vez me llegó el brazo aquí, dije, bueno, me puse como pude las vendas, para que no se me moviera, y ya como a las seis de la mañana, se empezó a escuchar movimiento en mi casa, de que mis hermanos iban a la escuela, o al trabajo, etcétera, me despierto a esa hora, seis, seis, siete de la mañana, y otra vez tengo el brazo arriba, entonces pues ya, me asusté, le hablé, ya que grité a mi mamá, ya me muevo solo, le hablé a mi mamá, le grité, le dije, oye mamá, y ahí estaba, pues ahí estaba en el cuarto de enfrente, y fue, y le dije, mira cómo amanecí, y le digo, es la segunda vez que amanezco, sí, y me dice, no inventes, me dice, a ver, muévelo, trato de hacerlo, y lo bajé, no, pues nos toca cita, vamos al hospital, ahí vamos al hospital, me sacan radiografía, porque le conté a la doctora, lo que había pasado, y me dice, lo que te pasó, yo no sé si es cierto, no sé si es cierto esto, porque nunca, nunca lo he investigado, por cierto, me voy a poner a investigarlo, después de este podcast, pero me dijo, que esta posición, creo que se llama, si mal no recuerdo, se le llama posición bandera, que es una posición, que adquieren naturalmente, los bebés, cuando les pasa algo en su hombro, para que se, y se acomoda su brazo, dice, pero solamente le pasa a los bebés, dice, y me tomaron la radiografía, y no tenía nada en el hombro, o sea, se me acomodó, y no necesité cirugía, ni nada, por el estilo, me dieron medicamento, para el dolor, etcétera, me dijeron, vas a andar así, tantas semanas, y mira, sigo levantando, y quedó, pero súper, súper chistoso, y gracias a Dios, pues fue lo único, que físicamente, me resultó de ahí, oye, y crees, bueno, yo me imagino, que va a ser como, una de las experiencias más fuertes, lo que pasó ahí, todo, la, la, si la, la catalogarías, como, como lo más fuerte, que te ha pasado, o, o hay alguna otra cosa, que tú digas, y no manches, esto, que pasó en tal evento, o me caí alguna vez, o, bueno, no, no tiene nada que ver, o sea, me refiero, a lo mejor es algo, lo del accidente, pues es algo muy feo, y fue fuera del, o sea, fue en una gira, pero pues fue fuera de un escenario, pero algo fuerte, que te haya pasado, en el escenario, y no nomás, de que, ah, me caí, o lo mejor puede ser, es una caída, o sabes, que explotó un amplificador, no, o, pasó algo acá, bien, bien heavy, con el cantante, o, o, o algo que haya pasado, en un, que tú hayas visto, en un concierto, o sea, estando tú ahí, sí, pero es que realmente, pues te expones un chorro de cosas, y sí han pasado, he pasado muchas cosas, definitivamente, como dices, pues eso lo puedo catalogar, como lo más fuerte, ¿no? que, y fue, fue fuera, tal vez del escenario, pero, que tenía que ver con, pero algo que haya pasado, así, en el escenario, pues sí nos sucedieron varias cosas, por ejemplo, bueno, una no estuvo chistosa, y la otra sí estuvo chistosa, la, la primera fue, que literal, sí se comenzó a aprender, algo abajo del escenario, se incendió, algo abajo del escenario, y era justo, pues regularmente, la batería va en medio, y el bajista, pues está a un lado, entonces, estoy sintiendo la presencia, no, 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 pues realmente, realmente no sentimos calor, pero pues obviamente, te llega el olor, y empiezas a voltear, va a todos lados, así como que, qué onda, no, no me acuerdo en qué ciudad fue, pero pues yo tenía, estaba Isaac, Isaac era el baterista, está a un lado de mí, entonces nomás volteamos, y empezamos a ver las llamadas, paradas, no, afortunadamente, pues se dieron cuenta, los del sonido, y de volada lo apagaron, no, y siguió el evento, y siguió el evento, sí, sí, siguió el evento, no me acuerdo, si paramos un poquito, o no, pero, pero sí continuó, o sea, no se tuvo que parar, y el último, y el otro que te digo, que es chistoso, es que, yo creo que el chistoso, era el del fuego, no, bueno, pues es que está, más o menos igual, pero, pero fue diferente, este, de repente empezamos a ver chispas, estábamos tocando, y empezamos a ver chispas, y todo estaba bien, el sonido bien, las luces, me acuerdo que era un sonido, este, pues no muy, muy chacas, no, no, tenía su iluminación, y todo, pero no eran robóticas, ni nada, como vaya ahora, no, eran de esas de aluminio, así grandotas, y, y de repente empezamos a escuchar, como se escuchaban chispasos, chik, 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 y nosotros, ah caray, entonces volteamos, y no me lo vas a creer, y yo creo que no ha de ser el único, que lo hace, yo creo que todavía lo hacen, en algunos lugares, el cuate de las luces, el ingeniero de luces, tenía un tablero, y prendía las luces, con chispa, dándole chispa a las luces, chik, 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 y así le daba movimiento, con electrochoc, si, o sea, no tenía un tablero, como tal, ahora que hay de, de, bueno, ahora es de computadora, ahora es con controlador, si, ahora es el controlador, y haces tus escenas, y todo el rollo, y yo supongo que en aquel entonces, había algo parecido, pero ellos no tenían el presupuesto, en ese sonido, y el cuate literal, así tenía un, como un fierro en la mano, como, como con lo que soldan, ándale, y le daba así, a cada, a cada cable, o no sé qué rayos, pero un tablero que tenía, y así al que le daba, se iba prendiendo a Carlos, los de silla, y así se aventó todo el show, el vacía baterista, él va a tocar, sí, pero, pero, y sí, y, y, un chorro de anécdotas que hay, de, de que nos, dormimos en el piso, así, en un patio, donde la gente nos veía, pasar, y, no, 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 muchas cosas que, te pudiera contar, oye, y, ahorita aprovechando, de que, yo estaba haciendo un video, como un blog, no, de, pues, de eso, de lo que creamos los músicos, ya ni sé si lo voy a sacar, no, porque como que lo dejé inconcluso, este, y en el video, pues, te pregunté algo, no, entonces, estaría chilo, a lo mejor sacarlo ahorita aquí, este, ¿qué es lo que te gusta, de ser músico? o sea, algo que te guste, así, que esto, o sea, está, nada, a mí ya me lo dijiste, pero no sé si vas a decir lo mismo, u otra cosa, y, ¿qué es lo que no? o sea, yo siento que hay más cosas, que sí te gustan, ¿no? pero, ¿qué es lo que te gusta, de ser músico, y qué es lo que no? y me refiero, no, o sea, como, puede ser la circunstancia, o puede ser, cosas que pasan, a todos los músicos, o que, pero pues, a saber tu, la actividad en general, ajá, la actividad, pues, algo que me gusta, de la música, que amo, es viajar, que, pues, últimamente, no lo he podido hacer, por, la pandemia, que estamos, muchos, los músicos castigados, pero, me encanta, me ha encantado la experiencia, de viajar, de conocer, lugares, culturas, comida, obviamente, este, diferentes comidas, convivir con gente, tener amigos, de muchos, de muchos lugares, haces muchas amistades, yo creo que el tener contacto, con la gente, eso, eso no, me, me gusta mucho, de hecho, una práctica, que se me quedó, desde que, desde que, toqué con Edgar, es que, cada vez que tocábamos, en un concierto, sea chico, o sea grande, nunca fuimos, de los grupos, de que, se acababa el concierto, camioneta, y nos íbamos, no, terminábamos, nos bajábamos, y convivíamos, con la gente, entonces, ese contacto, con la gente, realmente, hacías amigos, en las ciudades, cuando volvías, cuando regresabas, era como que, te los encontrabas, en el público, y, hey, qué onda, porque ya habías, platicado, otros días, con ellos, por teléfono, lo que sea, ahora casi no se da eso, ahora casi no se da eso, ahora tocas, y te estás esperando, la camioneta, atrás, y te vas, no, y todavía, todavía te ponen nervioso, cuando te subes a tocar, sí, sí, o sea, si son canciones, que, que ya traes, bien macheteadas, y todo eso, pues, pues, se te quita un poquito, el nervio, porque es lo que más, te da nervio, no, o lo que sea, pero de todo modo, pues, si te impone, el hecho de, de tener gente enfrente, pues, es una responsabilidad, de lo que vas a hacer, de lo que vas a presentar, de lo que vas a decir, y siempre, siempre, me pongo nervioso, y a mí, algo que me distingue, por, en el nerviosismo, es que, bailas, no, me da asco, o sea, se hace cuenta, que me, que me, cuando voy subiendo a un escenario, a mí, también me da como, como si tuviera flemas, como si fuera a vomitar, y ya, y me sale una así, bien grande, pasando ese, ya, o sea, ya se acabó el nerviosismo, y no sé por qué, pero, así siempre he reaccionado, y este, pero sí, si todavía da nerviosito, cómo no, y algo que no te gusta, del ambiente, o sea, a lo mejor, que no te gusta de ser músico, o a lo mejor, del ambiente musical, o sea, tú lo puedes generalizar, como tú quieras, pero algo que no te guste, pues, algo que, algo que no me guste, eh, bueno, una, una de las cosas, que no me gustan, a veces, cuando, cuando uno le echa muchas ganas, a lo que estás haciendo, a la, a la música, llegas bien preparado, y las personas, que te invitaron, no están listas, para recibirte, o sea, y no me refiero, a que quiero, que te reciban, con una alfombra roja, y con, este, snacks, y cuanta cosa, no, si no me refiero, técnicamente, que la, que a veces, la gente, no es cuidadosa, de que, eres bajista, y ni siquiera, hay un ampli, para tocar, entonces, pues, lo haces, tocas con gusto, y, y sacas el trabajo, y todo eso, pero obviamente, ni tocas a gusto, ni la gente, lo disfruta, igual la experiencia, porque no está, el equipo adecuado, es donde dices, de que sirve, traer a lo mejor, un bajo bueno, o haber ensayado, arreglos, que, ni se van a notar, en el, correcto, entonces, pues, siempre, siempre me ha tocado, de todo, que, bueno, ya en los últimos años, pues, gracias a Dios, me, me, me permitió, tocar a un nivel, un poco más profesional, y, y ya, no hay, vea tanto ese problema, porque, pues, existe todo ese rollo, de que esto es lo que, se solicita, de equipo, etcétera, etcétera, pero esa, esa es una de las cosas, que no me gusta, que llegas, y no, no hay nada preparado, para ti como músico, y, y cual, que otra cosa, pues, deben de haber varias, si, por ejemplo, lo que hiciste, pues, a mí no me tocó viajar, pues, yo, yo, yo soy un amateur, o sea, yo nunca he vivido eso, pero, a mí lo que me gustaba, cuando estaba, era adolescente, era de, pues, ir a las tocadas, y, a lo mejor a un nivel más bajo, ¿no? Pero, pues, ahora sí que conocías morritas, ¿no? Sí, sí, o sea, la onda, la convivencia, o los, los morros, o, invitaban a varias banditas, y éramos banditas locales, así, ajá, que te juntabas con tus compas, normalmente tocaba con mis camaradas, pues, claro, y nosotros, por ejemplo, tocábamos puros covers de Edgar Lira, ¿no? Este, y nos, éramos como, yo creo, la, la bandita de covers de Edgar Lira, ¿no? En ese tiempo, y nos invitaban a un chorro de tocadas, y era, conocías un chorro de gente, yo creo que de ahí, de ese rollo de los campamentos, y ese, es donde más conocí, y todavía es gente que todavía está vigente, o que, o que de pronto me los topo, y, hey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de las tocaditas? sí, sí. A lo mejor a un nivel menor, Pero eso está bien, estaba bien suave, pues, que convivías un chorro, pues, con gente, conocías gente, y, y aparte eso anda como que te motivaba a tocar mejor, porque, híjole, tal bandita está tocando más chilo, entonces, tengo que, mejorar para, claro, para, para que no nos vayan a ganar, ¿no? Sí, 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 para que te sigan invitando, ya está chido eso, de hecho yo lo, yo lo sigo practicando, este, hay veces que, que me he topado con gente de que, no, es que no te invitamos, porque pues es que tú ya estás en otro nivel, la neta es que no, o sea, yo nunca he pensado así, de, de, de estar en otro nivel, o lo que sea, y tengo amigos que son, que son músicos locales, o sea, siempre hay bandas locales, ¿no? y, y me siguen invitando, y a mí me gusta, me gusta tocar con ellos, la sensación así de, sí, es diferente, ir a un café, a tocar, o, este, a un congreso de, como que es más de cotorreo, ¿no? Sí, es como de cotorreo, entre amigos, y todo eso, tengo una amiga que se llama Ni Díaz, aquí, y a veces toco con ella, como Bossa Nova, otro cuate, otro amigo que se llama Laborín, que, que toca así como pop, y son, son este, chavos que, que traen su música, a un nivel todavía local, y se disfruta todo eso, bien machillón. Sí, eso está chilo, por ejemplo, algo, a mí, algo que no, no que no me guste, porque a mí, sí me gusta casi todo, ¿no? Pero, como que es lo mismo, ¿no? Casi siempre te quejas de que, ah, es que yo le invertí en una guitarrita buena, o, ah, mis pedales, y que dices, y al final ni te escuchas, ¿no? O, 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 o no que no te escuches, pero como que tú tienes la idea de, de que así como suena en, en tu estudio, o en donde practicas, o, tú quieres que así suene en vivo, en vivo, ¿no? Y, y es como una, pero es un rollo ya mental que trae uno, ¿no? Ya mientras hagas bien tu mezcla y tú en vivo, toques acá con tu mezcla perna, pues ya, pues ya, y como se oiga afuera, pues ya es bronca del, del que hace el audio, ¿no? Pero, y, y otra cosa a lo mejor que a mí, pero ya es personal, de que es bien caro, o sea, ahorita ya, estaba viendo yo, en un, en un, en una entrevista, en un Instagram live que hicieron, le, le comentaban ahí, creo que Alejandro Tercero, o lo así de más, el que tocaba antes con Mil San Marcos, y dijo algo muy cierto, de que decías, es que antes las, antes no era tan cara la onda, pero porque a lo mejor antes, pues una guitarra no era tan costosa, porque, pues, las hacían diferentes, ahorita ya hay muchas marcas, por el caso de las guitarras, hay muchas marcas de guitarras, que ya tú las ves, y la madera acá, o sea, con detalles bien perrones, o, y que dices, no manches, una guitarra vale, dos mil quinientos, tres mil dólares, cinco mil, seis mil dólares, o sea, y si no tienes una de esas, ya no entras en el, o sea, como que hay mucho, siento que hay mucho elitismo, en la onda de la música, ahorita, o sea, quien se ve mejor, quien trae las mejores guitarras, quien trae los mejores pedales, y la bronca es que, por ejemplo, yo caigo mucho en el consumismo de eso, o sea, yo ni siquiera he vivido de la música, pero yo soy bien un fanático, andarme con, como los compro, ando, soy bien un fanático de comprarme guitarras, que los pedales, y que me quiero oír como ese vato, y siento que ahorita está como, es algo lo que no me gusta, como que hay mucho elitismo, dentro del, de la onda musical, o de los músicos, ahorita ya es como, como te ves, o que es lo que traes, o que, no, es que este vato ya es medio anticuado, porque, no manches, toca una guitarra tal, y ya no lo vamos a invitar, o hacen eso de que, es que ese guitarrista no está de moda, y a mí, o ese bajista no está de moda, y me ha tocado ver de que, agarran de moda a un músico, y lo traen para todos lados, sale otro que está, toca más bonito, o está más guapito, o algo, y ahí lo traen para todos lados, ¿no? Entonces siento que está bien competido, la onda, te tienes que poner guapo ahora, no, no, de hecho, de hecho es como, como si fuera una moda, es como, como si, como si existiera una moda dentro, digo, también perro los vatos, sí, 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 pero yo, yo conozco, y tengo amigos, que están, o sea, aquí dices tú, no manches, esto toca mejor que él, pero no lo invitan tanto, porque no es el guitarrista, o el baterista de moda, o el bajista de moda, sí, entonces yo siento que ahorita es como que traen mucho el rollo de las modas, y si te fijas dentro del ámbito cristiano, pues hay un chorro de cantantes, que ves que traen ciclados a todos los músicos, o sea, y son los mismos, o sea, dices, porque está tan, porque está tan cerrado el, y te digo, está bien, porque si están muy perro los vatos, pero siento que, que es como un tipo, como un candadito que, ajá, y ahorita como, que no permite que otros sobresalen, ajá, y a la mejorita como por las redes, el que tenga más seguidores en Instagram, o el que tenga más acá, y es como que el que traen para todos lados, es lo que te voy a decir, que yo, yo creo que influye mucho eso, porque ahora, tienes, tienes la posibilidad de traer el teléfono en la mano, y estás haciendo algo, y aquí estoy, con fulano de tal, y bla, bla, y obviamente, te quieres ver bien, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ya, ahora se ha, y si es cierto, antes era, y sobre todo, a los rockeros, nos gusta, a mí, bueno, me puedes ver todavía, un Levi's, una playera, y ya estuvo, estoy listo, ¿no? Te vi una vez en un, en un concierto, en shorts, sí, ándale, a mí me, me gustaba tocar mucho, en shorts, y con tus Jordans, ajá, y listo, ya estaba listo para tocar, ¿no? Y ahora no, o sea, es lo que, sí, sí es cierto lo que dices, pero yo, yo pienso también, que es parte del rollo, de la imagen, que tú, estás dando, a través de las redes sociales, porque, pues, te vendes mejor, sí, sí, ahorita es como que, el que se venda mejor, y dices tú, ay, pero pues es que, tú a tu criterio, y dices, no, es que está muy chulo, o por qué ese vato ya casi no, o por qué este vato, o dices, por qué este vato está muy perro, y no lo ves acá, sí, sí, entonces es como que, si tienes la oportunidad de, de, de tocar con alguien famoso, y lo logras explotar, y ya la hiciste, ajá, y te vas a alivianar un tiempo, pero si no te alivianas, en ese lapso de tiempo, o no evolucionas, en la cuestión de las redes sociales, o en la cuestión de estarte grabando, en la cuestión, o sea, te vas a quedar, medio estancadón, sí, que de hecho a mí, a mí yo lo he experimentado, porque cuando recién me casé, pues te llega, el, el, el amor, todo lo que da, y te olvidas, muchas cosas, muchas veces de los amigos, etcétera, porque estás atendiendo a, a tu esposa, no, estás enamorada, tu vida personal, pues, tu intimidad, estás disfrutando ese año, con, con tu pareja, y yo cometí ese error, de empezar a dejar amistades, y cosas así, redes sociales, etcétera, no, no me adentraba mucho como antes, y si sientes el bajón, de que la gente, ya no te empieza a buscar, entonces, o te buscan, te buscaron en algún momento, y como no te encontraron, ajá, ya no te buscan, correcto, entonces, si se siente, y, y por eso te digo, que es, que ahora cambia mucho las cosas, porque pues, tienes que estar, continuamente, dando, noticias, de lo que estás haciendo, para seguir vigente, en, en la música, me pasó cuando me casé, que, que me empecé a olvidar, así, de los amigos, etcétera, etcétera, y, y tuve como que una curva, hacia abajo de trabajo, porque, como no figuraba, en las redes sociales, pues, te empiezan a, esa es la palabra, te empiezan a olvidar, pues, si, te buscan en el momento, y si no te encuentran, ajá, desapareces del mapa, entonces, creo que eso es lo que está sucediendo, que, que a través de las redes sociales, pues, das una, una apariencia, etcétera, que es correcta, o sea, no, no, no digo que sea incorrecta, el que, te arregles bien, que te pongas guapetón, y todo el rollo, y, los mejores instrumentos, puedas traer, etcétera, porque a final de cuentas, pues, estás vendiendo tu trabajo, pero, pues, como dices, no todo mundo, tenemos, o tiene la posibilidad, de traer una guitarra, de dos mil, dos mil quinientos dólares, o unas pedaleras, este, muy exorbitantes, y, pues, como que te va cerrando, el círculo, a veces, ¿no? Pero no siempre, no siempre aplica, no siempre aplica, y yo siempre he pensado que, que mientras, para mí es mejor, convivir con músicos, que tengan, talento, y buena actitud, que talento, y buen equipo, la neta. Algún, consejo que quieras dar, o algo que quieras decir, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues, como que, muchas cosas innovaron, ¿no? La onda de los podcast, o sea, ya existía, el podcast para mí, es como la radio, claro, no más que ahora, te estás grabando, ¿no? Pero, para mí es como, antes una entrevista de radio, ¿no? Pero, siento que ahora, con la pandemia, muchos tuvieron que, empezaron a dar cursos online, o sea, hablando de los músicos, ¿no? Empezaron a dar cursos online, clases online, este, como ya no había tocadas, pues, empezaron como que a innovar cosas, y eso es bueno, yo siento que la pandemia trajo como innovación al mundo musical, ahora, pues, ya ves que hubo un tiempo en que todos empezaron a hacer conciertos, este, vía streaming, ¿no? O sea, empezaron a hacer conciertos vía, yo miré uno de Jesuaderán Romero bien suave, este, yo que se lo grabaron, Estaba como grabado, porque tenía tomas muy profesionales de los músicos, entonces, ahí vieron la manera, pero hicieron un concierto en línea muy perrón. Bueno, es que se escuchaba muy bien. Ajá, entonces, yo digo que mezclaron la música y todo, entonces, yo siento que ha traído innovación, entonces, pues, siempre la innovación es algo bueno, o sea, lo que decías hace rato, ¿no? Estábamos platicando antes de grabar, de que cosas tan sencillas como ir a querer comprar un stand para una cámara, no había, es como que todo el mundo empezó a comprar para sus cámaras, o para empezar a grabarse, ¿no? Eh, cosas para cámaras no había tantas cosas, o sea, se empezaron a agotar un chorro, yo compré el equipo para el podcast, entonces, no había, como tú me habías sugerido uno, no había, así como que todo el mundo anda comprando. Sí. Y es algo bueno, porque te digo, estás innovando, y mientras tú estés dentro de la innovación, pues, es algo chilo, pero algo que tú quieras, eh, como aconsejar, o sea, ya para cerrar el, el, el video, si quieren otro, otro capítulo después, pues, nos lo aventamos, pero algo con lo que quieras tú, a tu experiencia como músico, y también como, pues, alguien que se dedica a estar detrás de, del escenario, ¿no? Bueno, enfrente. Todo el mundo dice, detrás de cámaras. Todo el mundo dice que estás atrás del escenario, pero el, el, el normalmente el que hace el audio, o quien hace la producción visual o audiovisual, pues, está enfrente, ¿no? Este, pero está detrás más bien de la gente. Sí, sí, sí. Tú que estás de ese lado, o te toca estar enfrente, tú, 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 ¿cuál es el consejo, o, o tu perspectiva de, de lo que ha cambiado, y lo que tú aconsejas a, a hoy? A la actualidad. A la actualidad. Bueno, pues, primero, lo, lo, es como un resumen de lo que, de todo lo que hemos platicado, porque lo primero es, el primer consejo es, estudia. O sea, si te vas a dedicar a la producción audiovisual, a ser músico, a cualquier cosa que vaya relacionada a la música, estudia, para que no, te quedes fuera de la jugada, para no estancarse, para estar siempre vigente, hacer cosas nuevas, y, este, y, y, pues, siempre hacer cosas mejores, 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 ¿no? Esa es la primera. La segunda, definitivamente, la pandemia vino a, a revolucionar muchas cosas, o a recordarnos de hacer muchas cosas que dejamos de hacer. Y, y sí, pues, es verdad, tuvimos que, los músicos, ahora tuvieron que aprender a editar video, por ejemplo. Muchos de los músicos, ya tienen su cámara, ya saben editar, en cualquier programa, ¿no? Este, Final Cut, etcétera, pero de alguna manera aprendieron para ponerse sus títulos, y grabar su audio para ponerlo también, y que se vea muy bonito, etcétera. O como dices, no, antes llegaban, y se conectaban y ya le sacaban la música. Y ahora en su casa, ya ocupan su interfaz, ocupan aprender a grabar sus. Sí, de hecho, de hecho, si te fijas, hay muchos videos anteriores, que todos lo hacíamos, yo también lo llegué a hacer, en donde no importaba mucho el sonido, o sea, ponías tus bocinas, y con el sonido del celular, nomás le subías más a tu instrumento, y ya, ese era tu video en línea, ¿no? Y ahora no, ahora ya tiene más edición, como ese que dices, de Jesús Arán Romero, yo también, por ejemplo, trabajé en Pandemia 1 con Ray Alonso, en donde cada quien en su casa se grabó, me enviaron el material, edité el video, mezclé las canciones, de los tracks y todo eso, y pues se ve, se ve y se escucha muy bien, ¿no? Entonces, este, tienes que renovarte, para no quedarte en el camino, y nada, no es fácil, pero si es tu pasión, lo vas a disfrutar mucho. Pues, muchas gracias por, por tu tiempo, y espero, les haya gustado, este, este, no lo voy a decir piloto, sino este primer, podcast, a lo mejor vamos a ir mejorando un poquito, ya lo que es el escenario, ya, ahorita, estuvimos entre el aprendizaje, ¿no? Que las pilas de la cámara, y que se apagó, y que, si se fijan, unas tomas mías van a ser diferentes, porque se acabó la pila de la otra cámara, pero es como, como lo que decías, ¿no? Para mí es algo nuevo, y es algo que, aprendizaje, es un aprendizaje, ¿no? Y pues, muchas gracias por ser parte de, de este inicio de proyecto, y pues, nada, si les gustó, si, si quieren a lo mejor una segunda parte más adelante, pues ahí, pueden dejar sus comentarios, también vamos a dejar las redes sociales de mi compa, el pirata, pues para que lo sigan, y, y pues, ahora sí, como dicen por ahí, nos vemos en el siguiente video. Bye.